¡Salud! Ya lo mejor es brindar por la muerte del otro Soy el centro de mi vida no me tomas y me miras y hoy son tus bebidas sin reclamar jamás en mí Yo soy el centro de tu mundo como si hago tu rebaño y te odio y te amo y voy a pensar en mí No me sé de culpar yo lo soy hoy en el centro de mi alma siempre estoy después que a todos la saben y te aprovechan porque sabes que te quiero al sonido de tus dedos a tus órdenes estoy y aprovechas porque sabes que aunque quieras nunca voy a estar en el final de tu decisión y me dejas y me tienes cuando quieres me das chicas y me tienes sobre tu destapraçador me das ganas y 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 me das ganas No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo el dolor. No sé si pueda volver a amar, porque te digo el amor que tú le das. ¡Vamos juntos! Por amor, por amor, contra tu amor, contra tu amor, me diste. No sé si pueda volver a amar, porque te digo el amor, que te digo el amor, me diste. No sé si pueda volver a amar, porque te digo el amor, me diste. No sé si pueda volver a amar, porque te digo el amor, me diste. No sé si pueda volver a amar, porque te digo el amor, me diste. Gracias.